Olvídate de todos, menos de mí Y vete a donde quieras, pero llévame a ti Que al fin de tu camino, comprenderás tus males Sabiendo que nacimos, para morir iguales Olvídate de todos, menos de mí Porque ni tú ni nadie, arrancarán de tu alma Los besos que te di, los besos, las caricias Y tantas otras cosas, que presencié la noche Que te entregaste a mí El tiempo seguirá, su marcha interminable Quién sabe dónde vayas, quién sabe dónde acabes Y yo te buscaré, por cielos y por mares Rompiendo mi destino, para morir iguales Olvídate de todos, menos de mí Porque ni tú ni nadie, arrancarán de tu alma Los besos que te di, los besos, las caricias Y tantas otras cosas, que presencié la noche Que te entregaste a mí No me calienta ni el sol Yo sé que me está llevando Parrandas y más parrandas Y no se acaba mi llanto De aquella suerte tan padre Que poca me está quedando Óyeme bien corazón Porque tanto sufre y sufre Si el sol, siento el astro rey Lo tapa una triste nube Dime infeliz corazón Dime infeliz corazón Que orgullo es el que te sube Dios mío dime por qué Yo he de sufrir día tras día Yo soy tu hijo señor Tengo también derecho a la vida No me calienta ni el sol A ver si ahora no perdemos A ver si ahora no perdemos Ya que esta maldita suerte Me trae de los meros cuernos Si pierdes hoy corazón Pues ya ni llorar es bueno Ya se acabó corazón Ya se acabó corazón La luz de nuestro camino Pa' que tantas ambiciones Para que son tantos brincos Si en este mundo traidor Si en este mundo traidor Nos vamos como venimos Dios mío dime por qué Yo he de sufrir día tras día Si soy tu hijo señor Tengo también derecho a la vida La luna se está peinando En los espejos del río El toro la está mirando El toro la está mirando El toro la está mirando Entre la hierba es roncido Cuando llega la alegre mañana Y la luna se escapa del río El toro la está mirando El toro la está mirando El toro se mete en el agua En mis tiempos Al ver que se ha ido Y ese toro enamorado de la luna Más en el agua Y el toro a la noche El toro la está mirando Y la noche me mataba Espíntale una amapolas y aceitina Y me puso un campanero en la lugar Los romperos de negros amantes me besan la frente Las estrellas en los cielos me venían de puerta Y el marito que trabía me castaba al hielo Abadí con letras, parecen sus manos Y el tarito que trabía me castaba al hielo Abadí con letras, parecen sus manos Esa luna coquetea con el ator Abadí con letras, parecen sus manos Me anda buscando la ley ¿Por qué maté de manera legal La que burló mi querer? En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi obra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto, si acaso me ve Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuanto la adoré Veinte años que de sentencia me de Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal Va la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz De ver al otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años que de sentencia me de Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal ¡Venga! De la justicia buscándome a mí Pero antes quiero vengarme también Y no me entrego hasta ver la ocasión De ver al otro que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Música Si te dicen que borracho vengo parrandero es vivo y parrandero yo Es que sufro por tu amor y grato engañador cariño que otro me robó Parrandero de parranda ingrata que parranda traigo digas que no Parrandero de parranda larga 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 parranda que me cargo yo Música Tres botellas para mis amigos y pa' mi el desprecio que tu amor me da Tres botellas pa' brindar con ellas por la negra pena de mi soledad Parrandero de parranda ingrata que parranda traigo digas que no Parrandero de parranda larga 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 parranda que me cargo yo Música 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 Música